Hola, ¿qué tal? Soy Mateo Feijó, he trabajado como director artístico, coreógrafo y curador con Elena del Rivero desde hace tiempo y quiero presentaros el proyecto El Archivo del Polvo, An Ongoing Project, aquí en Esvaluart, en Palma. Aquí estamos frente a Sweet Home, a Chant, es una pieza fundamental dentro de la obra de Elena del Rivero y surge como un cántico, como un homenaje a todas las víctimas del 11S. Esta pieza recoge los 3.160 papeles que se cuelan por las ventanas del estudio Casa de Elena del Rivero en Nueva York que estaba situado frente a la Torre Sur, tras la explosión. Este es un trabajo que yo defino muchas veces como de arqueología, ya que Elena del Rivero, sin saber qué hacer con ese material, decide recogerlo, catalogarlo, limpiarlo, desinfectarlo, fotografiarlo, quemar los nombres de todas las personas que aparecen en ellos y tras mucho tiempo, entre esos papeles, entre esos restos de papel, construye esta pieza homenaje que es un cántico a todas esas víctimas. En esta sala podemos ver también diferentes vídeos, creando un frontón y dos vídeos abajo. Ese frontón yo lo denomino Ground Zero porque son más de 80 horas de vídeo que Elena graba desde su casa estudio con todas las obras y todo el trabajo de ese escombro, búsqueda de víctimas e incluso los homenajes a las víctimas que se celebran en la zona de Ground Zero. Abajo hay otra pieza que se llama Desnudo bajando una escalera, que es un claro homenaje a la obra de Duchamp que hace Elena dentro de las escaleras del edificio Casa Estudio frente a la Torre Sur. Continuamos nuestro viaje y pasamos a una sala que de algún modo para mí es una sala de transición. Es un espacio en el que, aunque el sonido es tan potente y llega el sonido de la pieza anterior, de Bring Light, que es un sonido que construye Bush para esta pieza, pues sí invita al descanso, invita a la reflexión, invita al pensamiento. Entonces ubico la pieza en dos grandes lugares, el suelo que recoge todos los papeles fotografiados de la pieza Shant donde se pueden ver los catálogos, se pueden ver los números, se pueden ver diferentes tipos de tipografía, apuntes de los corredores de bolsa, anuncios y el cielo, el cielo raso de la sala que está dividido en dos por dos vídeos que yo también separo dentro de las horas de filmación de Elena. Uno es el interior de la casa, el polvo, los desescombros, cómo se encuentra ella, esa Casa Estudio tras la explosión y otro es el cielo, es el punto de fuga de la cámara a través de las ventanas que recoge el transcurso de las horas, del día, del tiempo, de las estaciones en el cielo de Nueva York. Esta sala de tránsito nos lleva a la última sala en la que encontramos, para mí, la obra más significativa en esta exposición que acompaña a Shant y que también está plenamente vinculada con los acontecimientos de 9-11. Entrando en la sala, a la derecha tenemos una pared intervenida por Ovas, un grafitero de palma que trabaja sobre todo con el concepto de la escritura de graffiti y sobre esa pared se colocan los collages. Los collages son unas piezas que empieza a realizar Elena con los restos de su obra destruida en la explosión y en la que además sigue utilizando los materiales que ella utiliza habitualmente en la creación de sus piezas. Perlas, alfileres, agujas, trozos de tela, fragmentos de postales que son destruidos en su casa y con todo eso construye toda una iconografía, algunos más figurativos, otros mucho más abstractos, que están presentados aquí. Elena no ha dejado de crear estas piezas, actualmente tiene más de 160 y aquí se exhibe en 30 y es la primera vez que esta obra se muestra al público. En la otra pared encontramos una pieza que solamente se expuso en Nueva York y hace 20 años que no era expuesta y son las Nine Broken Letters. Son nueve cartas que Elena escribe en una escritura compulsiva durante nueve noches con toda la afectación que le supone el cataclismo, el acontecimiento del 9-11. Esas piezas están caligrafiadas por una experta, una medievalista y Elena limpia el resto de tinta con vodka para obtener esa textura como de arrugado y que la letra sea mucho más tenue. Esta sala culmina con otra pieza que está expuesta al fondo, que para mí tiene conexión porque la palabra Mother forma parte de una serie muy antigua de Elena que son las cartas a la madre y que funciona muchas veces como un grito de auxilio, como un grito de socorro, como un sox. Ese sos está aquí presente en esa carta a la madre que es una de las banderas y ese pañuelo que pende como flotando desde el cielo que es un pañuelo de su padre que está intervenido por la propia Elena. Todo esto crea un conjunto, un tríptico para mí de alguna manera en esa totalidad donde la luz también tiene muchísima importancia porque realmente son luces muy puntuales y luces que invitan también a que cada espectador se acerque y juegue con su cuerpo y lo relacione tanto con la obra como con el espacio. Esta sala nos conduce al exterior y de ahí continuamos el viaje a través del edificio para ver las otras piezas. La fotografía de esta pieza es la imagen de esta instalación del archivo del polvo, an ongoing project. Es una pieza con muchísimo significado porque contiene polvo real del que encuentra Elena en su casa en el 9-11 y Elena fotografía esa botella y construye una imagen que forma parte de otra serie de un proyecto que se llama Los Tableaux Vivants y esa fotografía tiene la botella de polvo que se presenta delante en la que está la dirección, 125 Theodore Street, 9-11 Dust. 125 era el número del edificio en el que vivía Elena del Rivero y que sufrió todos los desastres de ese 9-11. El archivo del polvo, an ongoing project, es un proyecto que abarca la totalidad del edificio, invita a ese juego de tránsito de cada uno de los visitantes, espectadores. Aquí podéis ver otra pieza que es colectiva, que son los tendales. Es un tendal hecho con trapos de cocina, una pieza emblemática dentro del discurso creativo de la obra de Elena, sobre todo la serie de banderas construidas a partir de la idea de trapo de cocina. Os invito desde aquí a que visitéis Esvaluar, que visitéis esta exposición que estará presente hasta el 30 de enero y que la disfrutéis. Yo creo que es un trabajo lleno de emoción y un trabajo que acompaña lo que es el proceso vital de Elena del Rivero.